MEGAHUNTER2005 Buenas a todos, soy MEGAHUNTER2005 y acá estamos con SACRED3 bueno, se habló mucho de este juego se hizo poca propaganda no sé me resulta muy raro todo lo que se ha hablado sobre el juego pero bueno, así que vamos a verlo vamos a verlo comenzar ya jugué un ratito con un personaje antes, pero bueno, vamos a arrancar uno de nuevo para que podamos ver todo como es la selección del personaje en principio tenemos sólo estos cuatro personajes, si, yo voy a ir con el gandote para probarlo la maga la probé y no no me gustó vamos a dejarlo en campeón que es el nivel normal y vamos a confirmar el juego el juego es una onda diablo pero más hack and slash es una cosa rara a mi mucho no me cerró pero bueno pero bueno, vamos siguiéndolo si, 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 si si, si, si no 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 Sister Telari formed a plan to gather the greatest warriors of all the peoples of Ancaria. In time, the call is answered. The fiery Saphiri sail forth from their islands, axes in hand. Ancarian rangers cast off their cloaks and rush with their spears into battle. The Kukuri archers, whose arrows darken the skies, depart their mountains. Even the Huli Seraphim return to the world to strike down the Ashen Empire. Together, they would strive to defend the defenseless, save the unsaved, and put an end to Zane's unending quest for vengeance once and for all. At Telari's insistence, Arya would guide and support them from a safe distance. The situation is dire. Emperor Zane seeks to slake his thirst for revenge with the heart of Ancaria in the city of Helios. A small group of heroes must thus stand against an entire empire. The time for resistance is now. So I assume we're not here to stand dramatically around a table. Lo siento. La Resistencia necesita todos de repente para luchar contra Zane y su imperio de Ashen. Algunos de ustedes han sido elegidos como los grandes guerreros de su pueblo. Y luego tengo yo. Esta es mi hija, Aria. Ella te guiará. Puede ser joven y malas, pero ella es el mejor telepatho que tenemos. Eh, gracias. Ahora, por la parte de la mano. Helios, la presencia de los Seferi, fue la última ciudad libre en Ancaria. Fue? Tenemos una palabra. El que interrumpa un historietario spoila el final. Como estaba diciendo, los Seferi han defendido a Helios. Y con el corazón de Ancaria, el arte más poderoso. He visto. Es tan grande como mi cabeza. Y está bajo ataque. El Imperio Ashen ha encontrado un camino alrededor de los Seferi. Zane hired un mercenario llamado Cartel para infiltrar y pillar Helios. Y con mi luz. He lanzado a ese creepo en la prisión tres veces. Y una vez en el océano. El reporte de la resistencia que Cartel de los hombres. Se desguizan como traders y comunes. Y luego atacan. No me digas que es demasiado largo. Es medio pesado. Ahí estamos. Bueno. Se mueve con WSD. Uno hace C2. Ahí tiene el otro skill. Y el botón derecho hace este. O lo carga y hace esto. Y después el golpe normal. El botón central usa las pociones. Y nada más. No tiene muchas más cosas. Al menos por ahora. No sé si. Será así todo el juego. Pero. Que se yo. Si. Si es así. Le veo. Poca. Poca vida. No porque. O sea que te den todo de entrada. Es como que después se aburre. Lo que pasa. 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 ejecutar a un enemigo, ahí como lo acabo de hacer este se traba un poquito, no sé, debe ser porque estoy grabando, calculo cuando lo programara perfecto podemos agarrarlos también y darle golpes hasta matarlo bueno eso es lo que decía que si usamos el botón central usamos la poción el nivel como pueden ver sube muy muy lento o sea se tarda muchísimo en subir de nivel los gráficos si son buenos no me atreve, no me agrada mucho el tema que hayan hecho unos gráficos y un estilo muy similar al diablo y sean hack and slash, o sea no tiene nada que ver con nada pero no sé, no, no yo lo veo como que es todo el tiempo lo mismo, no sé los niveles que vendrán después si agarremos habilidades, equipo, pero me parece que no hasta lo único que levanté es un poco de oro pero ahora no me han dicho para que se utilice tampoco lobo bueno el cobermelán es bastante simple, fíjense que no me ha bajado la vida y eso que está en normal supuestamente lobo 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 esos son los puntos de guardado, lo que acabo de pasar desde el puente de los malos, los refugiados estarán seguros esos esos o lobo 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 no lobo 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 no entendí mucho para que sabía eso, pero bueno Bueno hasta el momento no hemos presentado ninguna dificultad es todo igual pegar puro con el botón izquierdo cada tanto botón derecho o alguna otra habilidad y nada más y 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 estos jarrones tienen vida, cuando los rompemos, ahí está no se olvidó eso de haber quedado alguno por ahí y 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 No es tan difícil, ¿verdad? No sé si será porque es el principio, pero la verdad que hasta ahora no representa ningún reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Chica! ¡Vamos a getarme! ¡No puedo te impedirte! ¡No puedo brindle a esta vez! ¡Suscríbete al canal! Supongo que este es el jefe final del nivel, vamos a ver qué onda Bueno, este pegado de papá No, ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Habilidades y Equipos, acá está No lo puedo comprar todavía Sí, 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 ahí está No lo puedo hacer Esta es la forma de ir mejorando, no compramos equipo, lo vamos mejorando todo de acá Después tengo para elegir un poquito más, eso, ah, está bien La verdad que no, no tiene grandes cosas Bueno, quizás haga un, este capítulo lo voy a dejar acá, misión o lo que sea Este, en un próximo video voy a hacer la segunda parte Díganme si quieren ver algo en particular y bueno, lo hacemos, dejen en los comentarios, cuide cosa Nos vemos la próxima, hasta luego